Seguimos en Evanston, donde a partir de hoy solo se podrá nadar en Clark Street Beach. La ciudad de Evanston dice que ajusta las operaciones de la playa para el regreso a la escuela y asegurarse de que haya suficiente personal de salvavidas para las operaciones diarias y la seguridad. El área de arena será accesible en otras playas hasta el final de la temporada.